Muy buenos chicos, y bueno, me disponí a hacer el amor, pero ha hablado Pep Guardiola y lógicamente cuando Guardiola habla hay prioridades y lógicamente estoy aquí para informaros de lo que ha dicho porque ha mandado un mensaje al barcelonismo y ha dado su apoyo a Xavi Hernández Mensaje importante de Guardiola, venga, vamos a ello Bien, pues como decía, vamos con el mensaje de Guardiola hoy que le han dado un premio, pues bueno, dice lo siguiente Ahora hay una muy buena junta directiva y un gran entrenador, porque ama al Barça y conseguirá tirarlo hacia adelante Palabras de Pep Guardiola Bueno, eh... Al ser preguntado por la situación del Barça Primero halagando a la junta actual que lógicamente él conoce perfectamente a Laporta sabe perfectamente de lo que es capaz sabe perfectamente de lo que Laporta ha hecho por el Barcelona de cómo ha levantado el club en el 2003 él lo sabe perfectamente, por eso dice que ahora tiene una buena directiva es decir, halaga a Laporta y le da un palo a la anterior ahora tiene una nueva, una buena directiva antes no, evidentemente, antes no que no hay que olvidar que Bartomeu, Rosselli, etc. fueron los que largaron a Pep Guardiola del Barça Esto no hay que olvidarlo nunca, eh... No olvidemos estas cosas, nunca Luego dice, el Barça de la última década ha ganado ligas, copas y ha llegado hasta las semifinales de la Champions y no debemos ponernos nerviosos todavía Esto es un mensaje de tranquilidad al barcelonismo El Barça de los últimos 10 años que no hemos ganado ahí, bueno, quizás ninguna Champions pero hemos llegado a una semifinal, es verdad que estuvimos muy cerca y además también está diciendo esto que... hemos ganado todavía muchas ligas, copas y bueno, la Champions que hubo con Luis Enrique que el Barça de los últimos 10 años es bueno y que todavía no es como para ponernos muy nerviosos Dice, todo lo que no cuesta en la vida no tiene sentido Y si ahora toca sufrir y pasarlo mal, pues hay que pasarlo Ya vendrán tiempos mejores Palabras de Guardiola mandando un poco de ánimo al barcelonismo que ya llegarán tiempos mejores que se asegura que el Barça saldrá adelante Que hay que mirar un poco también en los últimos años que hemos seguido ganando cosas y que todavía no es para ponerse nervioso que ahora, bueno, que toca eso puedes pasarlo mal y sufrir pero que hay que salir adelante Palabras de Guardiola que para mí, como digo, es una voz autorizada y que siempre voy a escuchar Siempre Siempre lo que diga Guardiola me interesa Ahora dice Ahora hay una muy buena junta directiva Una muy buena junta directiva Y Xavi Hernández que es un muy buen entrador Dice Porque ama al Barcelona y conseguirá tirarlo hacia delante Estoy seguro Confía en Xavi Hernández que ama al club Y que va a conseguir tirarlo hacia adelante Confía en él Por lo cual Amigos Xavi Hernández ya tiene la bendición de nuestro calvo favorito Junto a Andrés Iniesta que es Pep Guardiola Ya está Bendecido por Guardiola Vamos a empezar a ganar todo Dice Hay que tener paciencia Pero hay muy buenas semillas que darán muy buenos frutos Y cuando el equipo empiece a funcionar volverá a ganar Que es lo que toca Palabras de Guardiola pidiendo lo que muchos estamos pidiendo Paciencia para Xavi Hernández que lleva aquí un mes Que lleva aquí un mes Paciencia para Xavi Hernández Paciencia para el club Paciencia para este vestuario Paciencia para los jóvenes Paciencia en general Es lo que necesita ahora mismo el club Y lo que tiene que dar los aficionados Dice que hay muy buenas semillas Lógicamente refiriéndose a gente como Al Sufati como Gaby como Nico que van a dar sus frutos Que está clarísimo Pero que cuando empiece a funcionar volveremos a ganar Que es lo que toca Que está convencido de ello Que está convencido de ello Que haciendo las cosas bien ahora mismo con una buena directiva que es lo que hacía falta que no lleva ni un año tampoco La Porta no lleva ni un año Y se ha encontrado el peor Barça prácticamente de la historia Con una muy buena directiva haciendo bien las cosas con una buena gestión Llevando al club al camino que se había perdido Devolviendo al Barça al modelo que se había perdido Y con un entrador que sabemos que conoce la casa mejor que nadie como es Xavi Hernández Que la conoce como jugador perfectamente Que estuvo en las peores y en las mejores Pues lógicamente con eso todo tenemos ahora mismo los recursos para volver a ser grandes para volver a ganar para volver a ser un equipo exitoso Va a costar Va a costar Toca sufrir Toca sufrir Lo ha dicho Guardiola y lo hemos dicho 80.000 veces Toca sufrir Toca pasarlo mal Toca que venga el Elchi que te pueda pintar la cara Toca que no podamos ni competir contra el Bayern de Múnich Toca esto Ya les tocará a ellos también O que penséis que no Todos son épocas Todos son ciclos La mala suerte Bueno no fue tampoco mala suerte sino que en el Barça bueno se votó mal Los socios lo hicieron mal Llegó una gente que sinceramente no querían al club nos alejamos del modelo que nos hizo grandes del modelo que nos hizo ganar y esto fue lo que pasó que se hicieron tantas cosas mal durante tantos años y un Barça que construyeron gente como Xavi como jugador Guardiola como entrenador y Laporta en su día como presidente un Barça que construyeron exitoso de eso vivieron muchos años gente como Rosel y gente como Bartomeu tuvieron la suerte de que todavía aguantaban con Andrés Iniesta con Piqué con el mejor Busquets con Messi claro tenían a esos jugadores que les iban tapando las vergüenzas y las malas decisiones pero ahora mismo ya no es suficiente ahora mismo ya es el momento de hacer las cosas bien y tenemos que asumir donde estamos tenemos que tener los pies en el suelo y ser conscientes estamos aquí estamos fatal estamos muy mal pero tenemos recursos para ello tenemos unos jóvenes que de verdad ilusionan Gaby, Nico Ansu Fati y lo que vendrá y lo que vendrá que vendrán fichajes tenemos a Xavi Hernández no hay mejor que Xavi Hernández para llevarnos otra vez a por el buen camino no hay mejor o sea no conozco ningún culé que no quiera a Xavi Hernández que no le apoye que no le dé paciencia pero sobre todo es importante que seamos conscientes de donde estamos ahora mismo y de lo que toca que es esto pasarlo mal y sufrir y armarnos de valor y de paciencia ni más ni menos paciencia paciencia y paciencia y todos apoyando no queda otra para que este club vuelva a levantarse que lo vamos a hacer que lo vamos a hacer sin ninguna duda estoy muy de acuerdo con el mensaje de Guardiola y ojo muy agradecido a que Guardiola sabiendo lo que representa él para el barcelonismo que es una de las figuras más importantes en toda la historia del Barça que diga esto públicamente a mí sinceramente me ayuda mucho y creo que a vosotros también que Guardiola diga esto y que lance este apoyo a la junta directiva y a Xavi Hernández me parece que es un mensaje muy importante lleno de verdad y lo he dicho a confiar en Xavi gran mensaje de Guardiola muchas gracias y ahora quiero saber vuestra opinión sobre sus palabras ¿estáis de acuerdo con Pep Guardiola? ¿qué os parecen estas palabras? ¿qué os parece? ¿el Barça volverá? estoy seguro que sí estoy seguro que sí ¿y sabéis por qué volverá? porque tampoco nos hemos ido que hay gente que ya está quitando del mapa al Barça para nada estamos aquí y vamos a dar mucha guerra incluso esa temporada estoy seguro pero como digo ¡paciencia! ya sabéis dejadme todo en los comentarios un enorme like suscribiros y ahora sí me voy a hacer el amor un saludo